Buenas tardes, vamos a comenzar esta tercera y última conferencia del cuarto ciclo de webinars del CIO, el data de nuestro día actual y futuro. Hoy tenemos a Víctor Pascual, Víctor es consultor de análisis y visualización de datos de OneTandem y nos va a impartir una conferencia, más de mil palabras. Empezamos este ciclo el lunes 24 de octubre con David Ibarra, que nos estuvo hablando de científico de datos. El viernes 26 de octubre tuvimos a River Valero, que nos presentó una conferencia sobre productos de datos en entornos bancarios y hoy Víctor nos va a dar una visión rápida sobre el tema de análisis y visualización de datos en su conferencia, más de mil palabras, que creo que va a ser de interés para todos los presentes en la sala y los que nos están siguiendo por internet. Presentaros a Víctor, que él es ingeniero en informática y doctor en ciencias de la computación y comunicación digital por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y recientemente ha abierto su propia consultoría en Barcelona, OneTandem. Él me contaba que dejó la carrera de informática y su estudio de doctorado y se aventuró en el mundo de la empresa. Creo que es un ejemplo a seguir hoy en día. Y bueno, más de uno nos hace falta salir del mundo académico y ver la vorágine que hay en el mundo empresarial y que en este mundo también se puede hacer carrera. Os dejo con Víctor y que nos imparte su charla. Gracias Víctor. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que esto ya lo tenemos todo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción y por invitarme. Esto es un resumen como no visual de lo que vamos a ver hoy. Esto es un dibujo, una ilustración que me hicieron en la UOC en una charla que vi parecida a esta. Y esto es un poco lo que vamos a ver. Pero bueno, antes de nada me gustaría... A ver si esto funciona... Me voy a presentar yo a mí mismo. Yo soy Víctor Pascual y me gusta utilizar un poco este eslogan de haciendo explícito lo implícito, que es una de las cosas que permite hacer la visualización de datos. Yo soy doctor en informática y comunicación digital por la Pumpeu Fabra y soy freelance, analista de datos y especialista en visualización. Y actualmente acabo de fundar a OneTandem, que es una consultora que hace formación y consultoría en visualización de datos. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar en estos aproximadamente 45 minutos. Espero poder ceñirme al tiempo porque ya veréis que hablo mucho. Pero vamos a ver... Nada, esto es una introducción muy introductoria a lo que es la visualización de datos. Un tema al que llevo unos 10 años dedicándome a él. Vamos a ver por qué la necesitamos, qué es... Luego vamos a ver cómo nos puede ayudar. Y acabaré con unas reglas básicas, que al final creo que le he titulado algunas reglas básicas. Nada, una pequeña pincelada de algunas recomendaciones para que tengáis en cuenta. Pues muy bien, vamos a empezar con por qué necesitamos la visualización de datos. La necesitamos porque hoy en día nos encontramos con esto. Estos son datos y me gusta siempre decir que estos son datos, pero esto es una visualización de datos. Aquí tenemos una serie de números que están organizados en columnas, en filas, que de algún modo algo nos cuentan. Pero es difícil que esto realmente nos dé un insight, nos cuente una historia, entendamos realmente algo aquí detrás. Estos son datos de la cotización en bolsa de Apple hace unos cuantos años. El tema es que estos mismos datos, exactamente los mismos datos, están también representados aquí. Y esto es otro tipo de visualización. Entonces, esta de aquí claramente nos revela algo. Nos revela, si queréis, hasta una pequeña historia, que es que las acciones de Apple con los años han ido subiendo. Todo esto está hasta el 2012, creo que la cosa está bajando un poco ahora. ¿De acuerdo? Entonces, lo que a mí siempre me gusta explicar es, os habéis preguntado alguna vez por qué esto no nos cuenta nada así a simple vista. ¿Y por qué esto sí nos cuenta algo? Eso es porque nuestra memoria, nuestro cerebro, tiene lo que se llama tres tipos de memoria. Es la memoria icónica, la que se llama short-term memory, la de corto plazo y la de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, a muy grandes rasgos, lo importante aquí es pensar que la icónica es lo que, si alguien pasa corriendo por aquí detrás, va a hacer que yo me fije. O si alguien lleva un jersey rojo, me va a llamar la atención. Eso es lo que hace la memoria icónica. Trabaja con nuestra percepción, con nuestros sentidos. ¿De acuerdo? La memoria icónica lo que hace es mandar a lo que se llama nuestra memoria, la short-term memory, la de corto plazo. Información y esta es la que ya nos ayuda a pensar, a actuar de manera más o menos intuitivamente. Entonces, estudios dicen que aproximadamente, de media, de promedio, depende de la tarea, etcétera, etcétera. Tenemos lo que se llama siete chunks, siete slots, digamos. De memoria, son siete más menos dos, pero bueno, esto todavía está en investigación. Pero digamos que tenemos siete huecos para rellenar con información en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo siempre digo es, ¿qué siete cosas vamos a meter en nuestra cabeza de esta representación? Más bien poco, porque aquí no resalta nada. Aquí lo que vemos es como un patrón de números y vemos filas y columnas y poca cosa más. En cambio, aquí sí que está la cosa bastante clara. Hay aquí una línea muy clara y a nosotros, al cerebro, lo que se nos va es esta línea muy clara. Esto es lo que hace que nosotros podamos interpretar mucho más fácilmente esta representación que no está de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de algún modo, lo que también es interesante que veáis es, ¿alguien me puede decir cuántos picos hay? Había en el gráfico de líneas que acabamos de ver. Sube, baja. Es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cabeza no hemos puesto en cada chunk de memoria cada uno de los picos. Lo que tenemos es la tendencia que vea para arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego siempre me gusta mostrar que esto es otra visualización muy parecida a esta de aquí. Muy parecida a esta de aquí. En este caso que tenemos son valores de bolsa de distintas empresas españolas. Pero por el mero hecho de utilizar el color, en este caso utilizar rojo para algo que cae o que va mal o peligro. Y verde para algo bueno, que va bien, etcétera, etcétera. Tan solo el mero hecho de utilizar este color, que para nosotros es casi una convención en nuestra cultura. Ya estamos mandando un mensaje. Cuando nosotros vemos esto, ya vemos que hay muchos en rojo y un par en verde. Y lo vemos enseguida. Entonces es importante saber que pequeños detalles que actúan sobre nuestra percepción hace que nosotros interpretemos los datos de una manera u otra. Y evidentemente lleguemos a poder tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre hago este chiste que lo llevo haciendo hace 5 años. Que digo, imaginaros que yo fuera rico y que quisiera comprar acciones o invertir en cualquiera de estas empresas pequeñas que veis por aquí. Entonces, no tengo ni idea de finanzas yo, pero ese es para hacer el ejemplo. Pues bueno, yo puedo ver la evolución del precio de cada una de estas empresas en bolsa. Y bueno, aquí tenemos 8 empresas. Pues bueno, más o menos podemos estar de acuerdo que uno puede mirar y decir, bueno, pues con mi intuición yo creo que me quedaría con esta o me quedaría con esta otra. El tema es que hoy en día no pasa esto. Lo que pasa hoy en día es esto. Que no tenemos 8 cosas a investigar, sino tenemos muchísimas más, lo cual nos lleva un poco a la locura. Entonces, esto de aquí es una visualización de datos. Es una visualización de datos que se llama Trimap y en este caso nos está mostrando el Nasdaq americano. ¿Cuántos de vosotros habéis visto un Trimap alguna vez? Ninguna, bien. ¿Qué es un Trimap? A ver, déjame ver. Bien, aquí, voy a dejarlo aquí. ¿Qué es un Trimap? Un Trimap, ahora. Un Trimap es una representación visual que lo que hace es, tenemos un rectángulo principal, un cuadrado, que en este caso representa todo el mercado bursátil, todo el Nasdaq. El Nasdaq se divide en una serie de sectores, que son estos rectángulos más grandes. Y estos sectores están formados por distintas empresas, que es cada uno de los rectángulos que vemos aquí. Entonces, en este Trimap, que básicamente es una metáfora visual, es un tipo de representación que nos ayuda a mostrar datos jerárquicos, en este Trimap lo que se ha hecho es mapear el tamaño de cada rectángulo con el valor de la empresa. Y luego, el color, si es más verde o más rojo, en función de sus acciones, están subiendo o están bajando. Por el mero hecho de cambiar el tamaño de cada uno de estos cuadrados, lo que estamos haciendo es cambiar el tamaño de su sector. De algún modo, el Trimap lo que se aprovecha es que podemos hacer una especie de suma visual. El valor de las empresas que están en tecnología dentro de todo el Nasdaq lo podemos ver gracias a la suma de todas esas empresas. Y esto nos viene de gratis, digamos, por el tipo de diseño que tenemos aquí. Entonces, esto de aquí lo que nos permite es tener a simple vista todo el mercado bursátil. Lo podemos ver todo entero. Y nos puede ayudar, pues eso, a ver lo que os decía, a entender cuáles son los sectores en que las empresas tienen más valor. O podemos ver, aquí tampoco hay un patrón muy claro, pero podemos ver tendencias de colores, ¿no? Para ver si un sector en general va mejor o va peor, etcétera, etcétera. Entonces, alguno de vosotros me podría decir, bueno, hace un momento me has enseñado un gráfico de líneas que te enseñó una información temporal, pero aquí no hay información temporal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos lo que se dice un overview. Hay lo que se llama el information seeking mantra, el mantra de la búsqueda de información, que lo dijo Ben Schneiderman, que básicamente lo que dice es overview first and then details on demand. Es decir, primero dame un poco la vista de pájaro de todos mis datos y luego dame detalles cuando yo me interese en algo concreto. Y esto es lo que permite hacer este trim-up. Si os fijáis, esto es interactivo y yo puedo ir navegando con el mouse y voy teniendo los datos con un poco más detalle, pero cuando hago clic ya me da la evolución temporal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo, de hecho, esta corta charla lo que espero también es enseñaros algunos ejemplos que sean un poco novedosos para que veáis que hay vida más allá de los gráficos de barras, de los gráficos de líneas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues bueno, os presento el trim-up, que es una metáfora visual que cada vez se está utilizando más. Luego, otra manera de enseñar por qué es útil la visualización es enseñando el cuarteto de Anscom. Anscom era un señor experto en estadística, si no recuerdo mal, creo que en los años 70, creó estos cuatro datasets. El dataset 1, el 2, el 3 y el 4 y cada uno de estos conjuntos de datos está formado por dos variables, la variable X y la variable Y, ¿de acuerdo? Entonces, la característica de estos datasets generados por el señor Anscom de manera totalmente sintética es que a efectos estadísticos, de estadística muy sencilla y muy básica, que quede claro, estos cuatro datasets son idénticos, porque la media de cada una de las variables X es la misma, la varianza de cada una de las variables X es la misma, lo mismo pasa con las variables Y, con la media, con la varianza y luego la correlación y la recta de regresión. Así que, repito una vez más, con estadística súper sencilla, estos cuatro datasets son idénticos, ¿de acuerdo? La gracia es que si los pintamos, vemos que cada uno nos está mostrando un fenómeno completamente distinto. Y de eso se trata. Eso es un poco el mensaje que quiero mandar. Hoy en día estamos inundados del Big Data, de tecnologías súper complejas, que son súper útiles. Son súper útiles. Lo que pasa es que la visualización de datos lo que permite es ayudarnos a nosotros a pensar mejor, a ver cosas que tal vez una máquina sería mucho más difícil que viera o sería mucho más difícil pedirle a la máquina búscame exactamente esto. Porque lo que nos permite es tener ideas, ver los datos y pensar mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la visualización de datos? A mí lo que me gusta es, una vez ya hemos visto por qué la necesitamos, lo que me gusta es definir un poco qué es para que entendamos sobre todo dos tipos de visualizaciones que hay. Primero me gusta siempre utilizar esta definición digamos mucho más genérica de lo que es visualización a nivel general, que está en el libro de Colin Ware, escrito en el año 2000, que es la representación gráfica de datos o conceptos que es o bien una construcción interna en nuestra cabeza o bien un artefacto externo que nos ayuda a tomar decisiones. De algún modo, por lo que estamos aquí, lo que nos interesa es aprender a generar estos artefactos externos para acabar generando las construcciones internas. Aquello de ahora lo veo. No, no es que ahora lo vea, no, es que lo veo aquí. ¿De acuerdo? Esto es el concepto de visualización general. Entonces, lo que me gustaría es que os quedara muy claro que hay muchísimas taxonomías, clasificaciones de tipos de visualizaciones, etcétera, pero a mí, mi experiencia me dice que o lo que más me gusta contar a mí es que hay dos principales. Uno son las visualizaciones estáticas. ¿De acuerdo? Esto es una visualización estática. Esto es la evolución del paro en España, que todos conocemos que ha sido un desastre los últimos años, etcétera, etcétera. Esto es una infografía publicada en el país y, bueno, pues se ve que la cosa va para arriba. Esto se hizo en el año 2012. ¿Qué permite una visualización estática como esta? Lo que permite es comunicar datos. Permite que nosotros hagamos un análisis más o menos complejo y el resultado de ese análisis lo comunicamos para que la gente lo entienda. Que lo entienda significa que le ayudemos a detectar patrones y outliers. Outliers sería detectar valores atípicos, aquello que se sale de lo normal. ¿De acuerdo? La otra ventaja que tienen las visualizaciones estáticas es que pueden ser utilizadas en formatos físicos. ¿De acuerdo? En revistas en papel, periódicos, etcétera, etcétera. Estas son las visualizaciones estáticas. Luego tenemos otro tipo, que son las visualizaciones interactivas. Y me gustaría que vierais esta visualización interactiva de la que hice un vídeo publicada por el New York Times. Si os fijáis, esto de aquí también nos está mostrando, el gráfico se llama The jobless rate for people like you. O sea, esto también nos está mostrando la tasa de paro en este caso en Estados Unidos. Si os fijáis, la idea es distinta. En lugar de enseñarnos la línea del acumulado de los parados en España, en Estados Unidos o donde sea, aquí lo que tenemos es una línea para cada segmento de población. Para los hombres jóvenes con nivel alto de estudios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Qué gracia tiene esto? Pues bueno, yo creo que tiene varias. Una es que nos muestra por aquí una línea que es la media, con lo cual podemos ver cada uno de los segmentos si está más arriba o está más abajo. Luego, llegáis a ver bien, ¿no? Más o menos, que se hagan con este gris un poco más apagado. Lo que podemos ver es que todos los segmentos siguen el mismo. Esto es algo interesante también. A ver, que no es que el paro haya aumentado solo para un grupo en concreto, sino que el paro se ve que ha aumentado para todos, ¿no? Pero luego, la gracia de esto es que esto es interactivo, con lo cual, yo tengo aquí un menú, la gente del New York Times preparó este menú que me permite a mí ir a buscar los datos concretos, la evolución del segmento de población que a mí más me interesa, porque no nos engañemos, a mí me interesa el paro en general en España, pero a mí primero lo que me interesa es el paro, el que me puede afectar más a mí, el que puede afectar a mis amigos, a mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, con este menú podemos ir moviéndonos. De modo que las visualizaciones interactivas también permiten comunicar datos, al igual que las estáticas, también ayudan a detectar patrones y outliers, pero, tiene una cosa muy distinta que sirve para objetivos muy distintos que es que permiten explorar los datos, permiten personalizar la información en cierta medida, es decir, puedes ir un poco más allá, ¿de acuerdo? Evidentemente depende de cómo se hayan diseñado. Y luego, pues tal vez analizar un poco más en profundidad. Digo tal vez porque evidentemente todo depende de qué visualización estática se haya desarrollado, con qué objetivo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, ya hemos visto por qué necesitamos la visualización y qué es. Ahora lo que quiero mostraros es cómo nos puede ayudar, cuáles son los objetivos o algunos de los objetivos que la visualización de datos tiene. El primero de todos es, como ya os he dicho, comunicar. Y aquí he hablado un poco de esto, la gracia es eso, que tenemos un conjunto de datos y si yo lo que quiero es, pues nada, tener los datos ahí para que alguien vaya a encontrar exactamente el valor de la cotización de Apple en tal fecha, pues tal vez lo más fácil va a ser poner los datos de este modo, porque yo sé que voy a esto estar ordenado y vendré aquí y ver el número. Pero si lo que quiero es comunicar la tendencia, voy a utilizar esto. Pero si yo lo que quiero es tener un overview general de dónde está Apple, en Dash, etcétera, pues tal vez voy a utilizar un trimap, con lo cual hay que pensar y luego vamos a también hablar un poco de esto, qué metáfora visual voy a utilizar. Pero bueno, uno de los objetivos de la visualización de datos es comunicar datos. El segundo, como también os decía, es explorar. Y aquí me gusta siempre muchísimo enseñar esta visualización que de tan simple que es, yo creo que ilustra mucho la potencia que tiene el permitir explorar los datos. Esto es una visualización que se llama Name Voyager que podéis encontrar en una web que creo que se llama babynamewizard.com Es una visualización hecha ya hace muchos años, muchos, muchos años. Básicamente esto es una web que lo que te permite es indagar en la frecuencia de uso de los nombres en Estados Unidos para que tú escojas el que va a ser el nombre de tu futuro hijo o hija. ¿De acuerdo? básicamente, cada una de estas pequeñas áreas es un nombre, ahora lo veréis. ¿Veis? Y podemos ir viendo cuánta gente hay en cada una de los años. Entonces, la gracia de esta visualización es que es interactiva. Si os fijáis, lo primero que hice yo, como no, fue ir a buscar mi nombre, ¿no? Víctor. ¿Qué pasa? Que esto no solo es interactivo de que cuando yo paso el mouse por encima me va dando el detalle de tal año, este nombre, que es un poco difícil de ver nada. La gracia está en que cuando yo empiezo a escribir esto se va filtrando en tiempo real. De modo que a mí lo que me sorprendió, yo básicamente lo único que estaba haciendo hace ya como 4 o 5 años era explorar, a ver esta visualización cómo la han hecho, qué permite hacer. Entonces, sorpresa la mía que cuando yo puse Víctor me di cuenta de que el sistema Excel lo que hace no es solo buscar Víctor, sino todos los nombres que empiezan con la raíz Víctor, con lo cual me salió Víctor y me salió Victoria. Entonces, a mí me sorprendió ver que ambos nombres siguen un patrón de utilización idéntico con ganando Víctor, pero el patrón es el mismo y la gracia es que yo eso no lo buscaba. Entonces, este conocimiento que yo saqué de estos datos me viene gracias a que yo los estoy explorando y esto es lo que yo siempre digo tiene un valor infinito. La visualización interactiva, el explorar los datos, a veces nos ayuda a contestar preguntas que ni tan siquiera antes nos habíamos preguntado y eso es por lo que os decía antes, porque la visualización nos afecta nuestra percepción y eso hace que nosotros pensemos mejor o pensemos otras cosas que antes no pensábamos. Entonces, no solo eso, sino que luego yo me vino la curiosidad de por qué hay este pico, por qué hay este repunte en este nombre. Bueno, pues yo empecé a pensar y al final caí en que no sé si ya conoceréis que existe esta película que creo que salió en el año 82 que se llama Victory Victoria, que en su época tuvo bastante repercusión y justamente está aquí, se publicó aquí. Yo no sé, hay gente que dice que esto es por las Spice Girls Victoria, que también fue por ahí. De hecho, fue un poco más tarde las Spice Girls, creo, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Lo que os quiero contar es que imaginaos la cantidad de ideas que surgen de tan solo ver esto, algo tan sencillo y eso es un poco uno de los mensajes que os quiero mandar a todos vosotros e intento contar a todas las empresas con las que intento hacer consultoría. Es, si tú tienes herramientas que te permitan explorar tus datos, se te van a ocurrir ideas. Vas a poder eventualmente ver cosas que antes no te habías preguntado o cosas que realmente contesten a las preguntas que tú tenías. Luego, esta visualización, ahora ya os enseño la visualización que tienen hecha por mí que ya veis que es una cosa más bien rara y ahora os voy a contar un poco cómo funciona. Esta visualización la hice para la empresa Siris Academy con los que estuve trabajando durante casi tres años y la hice en colaboración con Xavi Jiménez. Esta visualización, esta empresa es una consultora que básicamente lo que hace es hacer a Sesmen hacer consultoría a universidades y una problemática que tienen en las universidades o algunas de ellas es entender en qué posición ocupan en lo que se llaman los rankings de universidades que hay varios por ahí fuera. Son distintas instituciones que de mejor o peor manera no entraremos en esto se dedican a cuantificar cómo de buenas son las universidades y crear un ranking. ¿Este ranking cómo funciona? Pues básicamente lo que hacen es agarrar una serie de métricas, número de de highly cited papers de artículos que han sido muy citados, número de artículos publicados en las revistas de Nature y Science, número de publicaciones, bueno, hay una serie de métricas. Entonces, lo que han hecho en este ranking es agarrar todas las universidades, darles un valor en cada una de estas métricas y al final dar una ponderación a cada una de estas métricas para acabar generando lo que se llama el total score. ¿De acuerdo? El total score es la métrica final que es lo que permite a mí rankear las universidades. Entonces, mis colegas que eran extremadamente inteligentes y muy buenos en el mundo este de la universidad, necesitaban una herramienta que les permitiera explorar bien estos rankings porque ellos no tenían suficiente con ver tal universidad a la que voy a hacer consultoría, dónde está y cómo ha evolucionado, sino cuáles tienen por encima, cuáles tiene por debajo, en qué métricas va mejor, en qué métricas va peor, y luego también lo que necesitan es saber, bueno, pues si yo le recomiendo, qué métrica le tengo que recomendar para mejorar y subir más en el ranking porque tal vez si mejora en esta también va a implicar una mejora en este de aquí y va a subir la cosa mucho más. Total, que acabé desarrollando, acabamos desarrollando esta visualización. Esto de aquí es otra metáfora visual que se llama coordenadas paralelas. Las coordenadas paralelas es, conocéis el gráfico de radar de toda la vida, es el típico que tiene distintos ejes y tiramos líneas. Es el mismo concepto, lo que pasa es que en lugar de utilizar coordenadas polares, utiliza coordenadas cartesianas normales en un plano, de modo que tenemos cada uno de los ejes puestos aquí, de modo que cada una de estas líneas que estamos viendo aquí es una universidad. ¿De acuerdo? lo interesante y lo que os quiero contar y aquí la cosa queda muy resumida porque tenemos una charla de una hora y si no me extendería a cuatro o cinco horas, pero os cuento esto de aquí no solo para que veáis un ejemplo de algo que he hecho yo, sino porque también aquí esta herramienta salió después de tres años de trabajo. No significa que tardamos tres años en hacer esto, sino que significa que sacamos una primera versión hace tres años y luego evolucionamos un poco, evolucionamos un poco y el resultado es algo que os quiero contar a vosotros. Una cosa es la visualización de datos, la mera, ya vemos, la visualización de datos que es yo agarro mis datos, los represento visualmente y eso, bueno, pues ayuda a que la gente vea cosas y patrones y tal. Pero esta herramienta intenta ir un poco más allá y convertirse en lo que se llama una herramienta de Visual Analytics. ¿Qué es el Visual Analytics? Es el concepto de poder hacer análisis no solo porque yo veo cosas, sino porque también veo números de acuerdo. En este caso, lo que añadimos aquí es en cada uno de los ejes veis que aparecen unas líneas de color violeta. Estas pequeñas líneas horizontales lo que marcan es la mediana en cada uno de estos ejes. De modo que ayuda a ver más o menos cuántas universidades están por encima de la mediana y cuántas están por debajo de la mediana. Evidentemente, esto es interactivo, veis, yo me puedo poner encima de cualquier universidad, en cualquier línea me da el nombre de la universidad. Luego es interesante ver que esto intento hacerlo en casi todas mis visualizaciones, sobre todo cuando utilizo una metáfora visual que es un poco más, si queréis, un poco más esotérica como esta, o no tan conocida, que no todos reconocemos enseguida. Lo que intento hacer es acompañarla de otra visualización, que en este caso es una tabla colorada. Colorada, esto es la misma tabla que hemos visto antes, pero ya le he metido color por debajo porque nos ayuda a ver que estos son valores que están arriba y estos cuando se está apagando y va hacia blanco son valores que están más abajo. Pero si os fijáis, yo tengo ahora el mouse en esta fila y se me está iluminando esta línea de aquí. De modo que son dos visualizaciones que están coordinadas. Yo estoy viendo los datos de dos maneras distintas, pero jugando con una veo cómo se ve lo que yo estoy seleccionando en la otra. Y esto perceptualmente nos ayuda mucho a hacer conexiones con las cosas y ver y hacernos un poco una idea distinta. Alguien me puede decir bueno, pero vale, muy bonito esto, pero esto qué. O sea, yo aquí como puedo sacar algún tipo de conclusión a qué me ayuda esto. Bueno, esto lo que ayuda es esto que vais a ver ahora mismo. Uno se puede mover por la tabla, se van mostrando las líneas arriba, pero la gracia es esta, que yo me puedo meter en cualquiera de los ejes y dibujar un filtro en tiempo real. De modo que yo lo que estoy haciendo aquí es, le estoy diciendo a mi visualización lo que os decía antes, analizar en profundidad o explorar o personalizar lo que tú quieres. En este caso le estoy diciendo, oye, solo quiero que me enseñes aquellas universidades en las que el total score esté por encima de 50. Yo lo dibujo aquí, pero la gracia es que como estoy viendo cuántas universidades hay aquí, yo este filtro lo estoy dibujando de manera informada. Yo no es que tengo un filtro, un combo box o algo que digo, no, no, solo quiero las de más de 50. No, 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 yo lo estoy viendo con lo cual este filtro que estoy haciendo realmente está informado. Hay una idea detrás de eso. Y no solo eso, sino que si os fijáis, fijaros en, no sé si os habéis dado cuenta, estas líneas, estas medianas, os fijaréis que se recalculen en tiempo real. De modo que cuando yo filtro se mueven. Luego yo puedo ir y puedo irme a aplicar filtros en cualquier otro sitio. No solo eso, sino que como estáis viendo aquí, mis compañeros, los que al final hacían la consultoría, me dijeron, bueno, muy interesante, pero ellos me dijeron, y eso es muy interesante pensar cuando uno desarrolla una visualización, depende de cómo me organizes estas dimensiones, yo voy a ver posibles correlaciones o no. Y solo las voy a ver si las dimensiones están una al lado de la otra. Y me decían, es que a mí me interesa poder ver correlaciones entre cada uno de los pares. Precisamente por eso, porque si yo recomiendo a la universidad que mejore aquí, quiero ver esto con qué está correlacionado para ver si tal vez, ya sabemos que correlación implica causalidad, pero si a ver si tal vez, subiendo, recomendándole que suba esto, también suba, sube este otro. Entonces, lo que dice es, de acuerdo, pues vamos a ponerles una visualización que muestre correlación, que es esta de aquí, que es un diagrama de dispersión de toda la vida, de X e Y. Básicamente, lo que tenemos aquí es una métrica, esta métrica es la que aparece en todos los ejes de las X y cada una de estas métricas en los ejes de las Y son el resto de métricas. Y si ahora os fijaréis cuando le vuelvo a dar al vídeo, que esto también está coordinado, de modo que cuando yo me pongo encima de un punto, se me va a iluminar aquí para permitir, pues lo que os decía, generar más ideas, tener distintas perspectivas de los datos. No solo eso, sino que yo puedo cambiar la métrica del eje de las X y se genera una animación, que esta animación no está puesta para hacer bonito, es una animación que está puesta para que perceptualmente veamos posibles movimientos muy rápidos o algo que diga, uy, ¿qué ha pasado aquí? Voy a volver a ver qué ha pasado porque me ha parecido que este punto se movía mucho. Todo está pensado para que ayude a tomar decisiones. Si os fijáis, aquí abajo lo que acabamos teniendo es, y por eso esto es una aplicación que va un poco más allá de Visual. Ahí tenemos datos y es un poco más Visual Analytics, pues ahí tenemos valores de correlación que se calculan en tiempo real. Cuando yo filtro aquí, aquí me da la correlación entre estos, porque tal vez puede existir, puede ser que no haya correlación entre dos métricas, pero si yo solo agarro un subconjunto de universidades, puede ser que en este subconjunto sí, igual en las top, sí que hay correlación entre esta métrica y esta otra. Pues bueno, esto es una visualización interactiva que permite explorar los datos con bastante detalle. Otra cosa que permite hacer la visualización, otro de los objetivos es poner los datos en contexto. ¿De acuerdo? Y siempre me gusta enseñar esto, esto es también una vez más tan sencillo como simpático, esto es mi vida. Si nada va mal y toco madera, dicen, o encontré en una web por ahí, que según mi perfil, mi esperanza de vida es de 85 años ahora mismo. Puede ser que depende de mi modus vivendi caiga en un año o se vaya para arriba, esperemos que crezca. ¿Qué sabemos también? Sabemos que un año tiene 52 semanas, exactamente 52,14 si no recuerdo mal. ¿Qué tenemos aquí? Un grid que tiene 85 filas por 52 columnas. De modo que cada uno de estos cuadrados es una semana de mi vida. Y lo que he hecho yo es colorar cada una de las etapas de mi vida. Cuando yo era un bebé, cuando yo empecé a ir a primaria, a secundaria. Y es curioso porque se ven cosas que para mí, pues yo por ejemplo tuve la suerte de dedicar seis meses de mi vida a viajar por el mundo. Entonces, cuando uno va a hacer un viaje de este estilo dice, uy, seis meses, seis meses es muchísimo tiempo. Pero si lo vemos aquí, es esta línea que hay aquí, en este biblioteo un poco más claro. en mi vida no es tanto tiempo, con lo cual recomiendo a todo el mundo irse a viajar. Pero bueno, como veis, esto también es interactivo, una interactividad muy sencilla y cuando paso el mouse por encima pues me da los detalles de qué estaba haciendo y me da links de, pues, esto es mi doctorado que se ve que fue una gran parte ha sido una gran parte de mi vida. Pero bueno, como os decía, esto pone contexto. Es una manera de poner contexto a mi vida. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Bien, esta me gusta mucho. Os cuento, intento resumir muy brevemente. Como imagino que muchos de vosotros yo soy un habido seguidor de series, de series de televisión. Entonces, la historia que está explicada en mi blog pero la resumo muy brevemente es que yo hace ya, creo hace unos tres años empecé a ver Breaking Bad cuando esta serie tan famosa conocéis, ¿no? La serie empecé a verla cuando la serie acabó que hubo un gran hype de la mejor serie de la historia buenísima y tal y empecé a verla y no me gustaba. No me gustaba porque tenía un punto tétrico un punto como triste la familia decadente el hombre bueno. Entonces, mis amigos me decían sigue viéndola porque la serie no hace nada más que irá mejor y va mejor y jef. Como yo soy un tío muy enfermo de datos lo que hice es me fui a esta web que seguro que la conoceréis que se llama imdb.com donde la gente puede ir y ponerle un rating una valoración a cada capítulo de una temporada o a cualquier película etcétera, etcétera. Me desarrollé un pequeño script que lo que hacía era descargarme estos datos yo lo que quiero yo lo que quiero es que veáis cómo se presentaban en esta web estos datos ¿de acuerdo? que es así aquí está todo Breaking Bad con la valoración y cuánta gente votó en cada capítulo entonces dije cuando me desarrollé este pequeño script me di cuenta que esto lo podía aplicar a Breaking Bad como a cualquier otra serie y lo que hice fue descargarme los datos de las series que estaba viendo en aquel entonces a Breaking Bad Bitcoin Theory etcétera, etcétera ¿y qué hice? pues esto lo convertí en esto ¿qué tenemos aquí? lo que tenemos aquí es primero un análisis para aquellos que tengáis background sencillo pero con un poco de estadística muy sencilla la distribución del rating de la valoración de cada uno de los capítulos de las series que yo utilicé que en este caso son Big Bad Theory Breaking Bad Dexter Homeland How I Met Your Mother y Lost hace tres años entonces esta es la distribución que sea que es una distribución totalmente normal ¿de acuerdo? totalmente normal ¿qué significa eso para mí? significa que la media de los capítulos que yo consumo es de un 8,3 que es lo que este pico que hay aquí con lo cual para mí todos aquellos capítulos que estén por debajo de 8,3 son capítulos que no es que sean malos pero son de peor calidad que lo que yo consumo en cambio lo que está por encima teóricamente es de mayor calidad evidentemente según los votantes de imdb.com etcétera ¿qué hice yo? pues bueno se me ocurrió utilizar esta escala de color que podéis ver en esta leyenda que he puesto en la misma distribución de modo que los capítulos que están por debajo de la media tienen un color más rojizo y los capítulos que van a mejor o que están puntuados mejor están en verde y luego me inventé este layout esta representación que me imagino que más o menos ya se entiende cada bloque que es una serie cada fila es una temporada de la serie y cada columna es un capítulo ¿qué se ve aquí? pues bueno yo creo que se ven cosas interesantes primero podemos corroborar lo que decían mis amigos en general que Breaking Baden está muy verde y que sobre todo la última temporada aunque es muy sutil pero se ve que cada vez y puedo corroborar que los últimos capítulos son muy buenos se ven cosas interesantes como por ejemplo se ven cosas como que Big Bang Theory y How I Met Your Mother están de color muy rojo ¿qué significa? que son malas no significa que son de un poco tal vez peor calidad de lo que yo veo pero yo empecé a pensar bueno es que estas dos son las comedias tal vez la gente valora más el drama que la comedia no lo sé pero esta idea esta pregunta me vino por ver por el mero hecho de ver los datos y esta es la potencia que tiene la visualización luego para aquellos que les gustó mucho Breaking Bad veis este punto rojo que hay aquí es el capítulo de la mosca no sé si os suena que es un mítico capítulo que todo el mundo conoce que fue una cosa muy rara y aquí también podemos ver que si tenéis pendiente de ver Dexter no veáis la última temporada porque realmente es muy muy mala muy mala y el último capítulo es absolutamente desastroso muy bien luego no sé si esta es de acuerdo con pues bueno pues luego discutimos con un café luego ya veis que aquí he hecho lo mismo que antes primero os muestro los datos como se ven en crudo y luego os voy a enseñar como lo represento yo como os decía en esta consultora con estos amigos con Siris Academic os comentaba que ellos lo que hacen es hacer consultoría a universidades de acuerdo entonces una de las cosas que ellos necesitaban es oye mañana voy a verme con la universidad X necesito entender qué tipo de ciencia generan necesito saber en qué campos son buenos o en qué campo en este caso en qué campos producen más de acuerdo les iba bien tener este conocimiento para llegar al cliente y empezar a hablar pues teniendo un poco de contexto que es de lo que estamos hablando aquí entonces alguno de vosotros que creo que estáis en la academia conoceréis este portal que se llama Web of Science que lo que básicamente a grandes rasgos es una base de datos con miles y miles y miles de papers y Web of Science lo que tiene es tiene la ciencia clasificada de mejor manera o peor no entraremos en eso pero en 254 categorías si no recuerdo mal que son pues Neuroscience Clinical Neurology Physics Particles bueno muchas disciplinas de la ciencia en Web of Science uno puede ir a esta web que es de pago y balón dineral pero uno puede ir allí y puede decir oye dame todas las publicaciones de la Universidad de Miguel Hernández o de la Pumpefabra de Barcelona o de la que sea de tal año a tal año y lo que te dice es el número de artículos publicados o incluso uno puede pedir datos a nivel de país dame en España que sea publicado en todos estos campos muy bien imaginaos que lo que queremos es entender porque eso es lo que buscábamos entender qué ciencia se está generando en esta universidad o en este país con este fichero con estos datos ¿qué haríamos? pues probablemente lo más normal lo típico que creo que se nos ocurrirá casi todo es hacer un gráfico de barras ¿no? donde cada barra representa una disciplina pero claro tenemos 254 bueno acabaríamos con 254 barras que bueno da la sensación que puede ser un poco complejo ¿no? muy bien pues con qué con qué acabe yo acabe con esto de aquí y esto de aquí no lo hice solo sino que lo hice con la ayuda de la gente de la Politécnica de Valencia que estudiando este tema de la cienciometría etcétera etcétera y ellos habían desarrollado de algún modo este mapa suyo que se le llama el mapa de la ciencia ¿qué hicieron? básicamente se descargaron y muy resumido se descargaron miles y miles y miles de artículos de Web of Science y ellos sabían cada artículo en qué disciplina de la ciencia se había publicado luego estos artículos tenían una serie de citas citan a otros artículos y estos otros artículos están publicados en otras disciplinas con lo cual utilizando un sistema que se llama Principal Component Analysis que no vamos a entrar aquí pero lo que consiguieron es quedarse con este mapa en el que cada puntito es una disciplina de la ciencia y las disciplinas están más cerca si tienden a citarse mucho entre ellas de modo que ahora ya no tenemos un gráfico de barra sino que tenemos un pequeño grafo donde bueno pues eso tenemos es un mapa tenemos como una geografía ¿no? y tenemos que evidentemente da la sensación que todas aquellas disciplinas que sean más o menos del mismo campo van a tender a estar juntas ¿no? y aquí lo que tenemos son las ciencias formales matemáticas química física y tal están todas por aquí las Environmental Sciences las de Medio Ambiente son las que quedan por aquí en medio luego vienen las de la salud y luego vienen las sociales entonces alguien puede decir vale muy bonito pero esto ¿qué? una vez más ¿no esto qué me aporta? bueno pues cuando esta gente de la Política de Inglaterra de Valencia me dieron a mí este mapa y las coordenadas y tal ellos tenían un mapa estático y a mí se me ocurrió convertir esto en una herramienta mínimamente interactiva ¿qué hice yo? pues esto de aquí bueno como veis esto es interactivo o sea uno se puede poner encima de cada uno de los nodos esto es Ingeniería Aeroespacial y Física Matemática que están muy juntas tiene bastante sentido la gracia es que como veréis ahora mis compañeros lo que podían hacer era a través de este sistema Web of Science descargarse un fichero como el que acabáis de ver hace un momento y como ahora aparecerá en pantalla ahora lo veréis bien esto es por ejemplo Italia este es el fichero que se descargará en de Web of Science ¿de acuerdo? entonces ¿qué hice yo? pues lo que hice es montar la interacción para que dejar el fichero encima de la visualización y cambiar el tamaño de los nodos en función del número de papers publicados y aquí comparamos con una región italiana y vemos que cambia el tamaño y que más o menos la cosa coincide entonces lo que os quiero decir aquí la visualización esto no nos sirve para hacer un análisis esto no nos sirve para tener contexto para ver que en Italia o en esta región de Sapienza se publica más en ciencias formales que no en ciencias sociales por ejemplo esto ayudaba a mis colegas a tener un conocimiento bueno un poco de contexto un poco de contexto y ya veis que es una visualización que va un poco más allá de lo normal aunque al fin y al cabo la visualización como tal no es tan compleja muy bien encontrar patrones y outliers hemos dicho que esto es una propiedad que tienen las visualizaciones estáticas y también las visualizaciones interactivas y aquí lo que podía hacer yo es lo típico de enseñaros cualquier gráfico de líneas que se repite constantemente y tal pero para hacerlo un poco más divertido he pensado en mostraros una cosa muy distinta que es esto de aquí que ahora os voy a contar esto se hizo en 2005 o sea tiene mucho mérito pues la visualización de datos era súper incipiente en aquella época Aaron Coplin un tipo muy inteligente lo que hizo es tuvo la suerte de tener un dataset de miles y miles de aviones que sobrevolaban el espacio norteamericano el espacio aéreo norteamericano y no solo tenía la posición GPS y la latitud longitud sino que también sabía la altura en la que estaban estos aviones ¿de acuerdo? entonces lo que hizo es utilizar una escala de color que iba de amarillo a blanco tendiendo la cosa a blanco cuando el avión se acercaba a suelo ¿vale? o sea el color de blanco a amarillo iba en función de la altura y lo que hizo es montar esta animación de aquí lo que os quiero la moraleja que os quiero mandar aquí es que aquí estamos viendo un patrón muy claro que es el mapa de los Estados Unidos entonces yo no no os estoy contando que para pintar el mapa de los Estados Unidos tenéis que pintar aviones pero lo que quiero que penséis es que aquí estamos es que es eso estamos viendo trayectorias de aviones y nos está saliendo un patrón por detrás con lo cual la moraleja es si pintamos los datos de manera adecuada si es que existe vamos a encontrar si es que existe de algún modo vamos a poder encontrar patrones luego también me gusta enseñar esta representación esto es Eric Fisher os recomiendo que veáis sus imágenes que tienen en Flickr básicamente lo que hizo Eric Fisher es pensar en una ciudad ir a Flickr conocéis Flickr el servicio para colgar fotos ir a Flickr descargarse miles y miles de fotos de esa ciudad y luego ver el profile del autor de esa fotografía en el profile generalmente no todo el mundo pero hay gente que dice de dónde es con lo cual él puede saber si esa fotografía la ha hecho un turista o un lo que se llama en inglés un local alguien que vive allí entonces lo que hizo es poner utilizar un puntito por cada imagen y los puntitos azules son los hechos por los locals la gente que vive en la ciudad los puntitos rojos son los turistas y los puntitos amarillos es no lo sé ¿de acuerdo? entonces no sé cuántos de vosotros habéis estado en Barcelona y conocéis Barcelona a mi ciudad pero aquí se ve muy claro cómo los turistas dónde toman fotos en las Ramblas en el Paseo de Gracia en la Sagrada Familia en el Camp Nou en el Parkway ¿y dónde toman fotos los locales? en la Eixampla donde viven porque no se van a ir donde están todos los turistas a tomar fotos entonces insisto esto evidentemente para convertirse en una herramienta de análisis se tendría que trabajar mucho más pero creo que nos da contexto de unos datos hay unos datos que son fotografías y pintándolos de este modo nos está contando una historia y yo siempre digo que bueno normalmente los ayuntamientos lo que les pasa es que saben en este caso el de Barcelona sabe cuántas entradas venden la pedrera cuántas venden en la Sagrada Familia pero no saben lo que hacen los turistas en medio entonces representándolo y haciendo un análisis con este tipo de datos se pueden llegar a sacar conclusiones muy interesantes muy bien ¿cómo vamos de tiempo? perfecto un poco de justo pero bueno no, lo vamos a lograr algunas reglas básicas fuerte que he cortado algunas muy pocas pero para hacer buenas visualizaciones primero empezar con preguntas ¿por qué? porque como hemos visto antes y ahora vamos a volver a repetir voy a escoger la metáfora visual que voy a utilizar en función de lo que yo quiera contar en función de la tarea que quiera que haga el usuario con lo cual sí que es cierto que os he dicho que la visualidad interactiva os ayuda a contestar preguntas que ni siquiera te habías planteado pero lo ideal es yo quiero que la gente vea esto y a partir de ahí diseñas tu visualización la segunda gráficos autoexplicativos esto es una recomendación que creo que es tan sencilla de aplicar que por eso siempre enseño se trata de utilizar etiquetas en nuestra visualización por ejemplo esto es un gráfico que nos muestra el consumo de agua en Edmonton ciudad de Canadá durante el partido de la final de hockey sobre hielo ¿de acuerdo? entonces esto nos lo dice el título entonces ¿qué vemos aquí? vemos una línea verde que es el consumo de agua en un día normal y en azul el día de partido ¿qué vemos? empieza el partido y la gente deja ir al baño ¿qué pasa? que acaba el primer periodo que hay tres periodos en un partido la gente se va al baño y vuelve a caer luego acaba el segundo periodo y cae la cosa veis que se agudiza más hasta que aquí hay una prórroga gana Canadá la gente no se aguanta más va al baño y luego ve la entrega de medallas lo que yo siempre digo en mis clases cuando enseño este gráfico yo esto no lo he leído en ninguna parte la historia que os acabo de contar la he sacado de aquí ¿y por qué os la puedo contar? porque hay una serie de etiquetas que me dan pistas esto es tan sencillo no hace falta hacer un doctorado en visualización ni hacer nada extraño es algo muy sencillo que podemos hacer todos con todas las herramientas del mundo mundial con lo cual os animo a que pongáis buenos títulos a vuestras visualizaciones y a que marquéis aquello que es interesante y aquello que cuenta la historia luego lo que dijo Benny Schneiderman el objetivo de la visualización en el contexto en el que estamos hablando aquí es insight es conocimiento y no imágenes bonitas ¿de acuerdo? sobre todo uno puede hacer data art pero aquí no estamos hablando de eso ¿de acuerdo? de modo que hay que evitar cosas como estas siempre digo que cada vez que hacemos un gráfico en 3D muere un pingüino en el ártico porque los gráficos en 3D no funcionan porque se generan oclusiones porque la perspectiva nos cambia nosotros mareamos los datos con la altura de barras por ejemplo a la que lo ponemos en perspectiva o en 3D esas alturas nos quedan desvirtuadas luego leyendas bueno este gráfico ya está escogido porque realmente es muy malo ¿no? luego esto de aquí por ejemplo estos son los 5 minutos más activos en Twitter en el año 2011 creo o 2010 ¿alguien me puede decir cuál es el tercer momento más activo en Twitter? ya no estoy contando el tiempo pero da igual ya veis que cuesta entenderlo luego cuando uno lo entiende si ya va más rápido si lo ponemos así bueno pues lo importante es que pensemos cuál es la tarea que queremos solucionar en qué entorno porque también podemos decir que esto genera un poco más de engagement esto parece más bonito bueno hay que pensar ¿qué quiero? ¿hacer la cosa más bonita y tal vez no sea tan fidedigna a nivel de datos o lo que hace algo muy analítico tal vez ni tanto ni tampoco hay que buscar puntos intermedios bueno hay que pensar en quién es mi audiencia y qué quiero contar luego añadir interacción ya hemos hablado varias veces añadir interacción cuando sea posible y sea necesario ya os he contado que hay dos tipos de visualizaciones y tenemos que elegir pero lo que yo siempre cuento en este caso tenemos un gráfico que nos cuenta a qué dedica el tiempo la gente en Estados Unidos tenemos de 0 al 100% ¿veis? y aquí las distintas áreas nos muestran pues esto es la gente que trabaja el porcentaje de gente que trabaja ¿veis? esto es hombres contra mujeres ahora vamos a ver los que están los que trabajan contra los que no trabajan es curioso ver que tienen aquí una tasa del 1% de gente que no trabaja que está trabajando con lo cual tienen información de economía sumergida ¿no? pero lo que quiero que veáis es que si yo os pido por ejemplo que me comparéis si hay más gente trabajando a las 9 y media de la mañana que a las 3 y 40 no vais a poder contestarme a la pregunta ¿de acuerdo? ¿por qué? precisamente por esto que estáis viendo porque esta área no está centrada en el 0 con lo cual comparar esta altura de aquí con esta altura de aquí nos es muy difícil ¿qué hizo la gente del New York Times que desarrolló esta visualización? utilizar una interacción que ya habéis visto que lo que nos permite es aquí vamos a ver es al hacer clic allanar esto de aquí para poder hacer las comparaciones más fáciles con lo cual la interacción nos ayuda muy a menudo a solucionar problemas que el propio diseño de nuestra visualización tiene no estoy diciendo que siempre hay que hacer gráficos interactivos pero sí lo que quiero es resaltar el valor que pueden tener y luego ya vamos a acabar con esto que es bueno ya lo he comentado varias veces ¿no? la forma sigue la necesidad es decir hay que pensar qué necesidad tenemos qué tareas queremos que los usuarios resuelvan para decir qué forma va a tener nuestro gráfico entonces aquí voy a utilizar un gráfico que tiene Alberto Cairo en su libro The Functional Art que una vez más ya veis que me recreo un poco con este tema con la tasa de paro en España en este caso es el incremento decremento no sé de qué año son estos datos pero básicamente ¿qué tenemos aquí? si uno dice yo quiero ver el aumento o la subida o la bajada de la tasa de paro por comunidad autónoma en España cuando uno habla de eso ¿uno qué quiere saber? pues quiere saber cuál es la comunidad autónoma donde ha aumentado más o donde el paro ha bajado más ¿no? eso es lo básico saber bueno las mejores las peores etcétera etcétera ¿qué tenéis que hacer? la visualización nos sirve más bien de poco tenéis que ir a ir a ver estos números y compararlos mentalmente con lo cual la visualización no sirve de nada ¿de acuerdo? entonces aquí también el mensaje que os quiero mandar es siempre que tengamos datos geográficos no implica que tengamos que utilizar un mapa porque los mapas en el entorno en el que estamos nos sirven para ver patrones geográficos en este caso para ver que en el centro y en el este español es donde la tasa de paro subió más ¿de acuerdo? para responder a esta tarea que yo os estaba diciendo a esta necesidad de información de quién es la comunidad autónoma que ha bajado más el paro que ha subido Alberto Cairo recomienda hacer algo tan sencillo como esto un gráfico de barras que también me gustaría recordaros que los gráficos de barras también pueden ser horizontales y no verticales con lo cual las etiquetas se pueden poner con calma y uno no tiene que andar girando la cabeza para leerlas ¿vale? con lo cual tenemos que pensar muy bien y no es tan demás luego esto utilizar una una gradación de color los que están por encima los que están por debajo y luego meterlo en el mapa porque entonces estás mandando la información de dos maneras distintas y estás solucionando distintas tareas ¿de acuerdo? con lo cual hay que pensar muy bien qué tarea queremos resolver para decir qué visualización aplicar así que nada cierro la charla con esta frase que la visualización cambia la manera de entender los datos nos da ideas nos da intuiciones nos ayuda a pensar mejor y por eso esta disciplina me apasiona tanto y creo que merece tanto la pena que todos la conozcamos leamos un poco sobre ella también para aprender cuáles son las buenas prácticas que hoy no hemos tenido tiempo de ver pero saber que este gráfico es mejor en este caso en este otro caso mejor este otro o que otras metáforas existen si es que uno no coge y se inventa cosas nuevas como algunas de las que hemos visto aquí así que hasta aquí la charla muchas gracias bien pues tenemos cinco minutitos para preguntas no sé todo muy claro pero oye ¿todo muy claro? yo os digo una dime porque todos estos gráficos que haces ¿cómo tú los programas por detrás? es la clásica pregunta yo básicamente utilizo dos herramientas una una es una herramienta que se llama Tablog que se está convirtiendo un poco en el referente que bueno es una para mí es la mejor herramienta que hay lo que pasa es que es una herramienta cara que tienen las empresas grandes en general pero es una herramienta basada en una tesis doctoral y tiene bueno unos fundamentos muy importantes de visualización detrás y nos ayuda por defecto algo que por lo menos hasta la fecha Excel no hace que es que cuando pinto unos datos ya me los da de manera sin que yo elija nada ya me da representaciones que tienen bastante sentido y están bien hechas y bien pensadas las otras que son así más iba a decir esotéricas no sé esotéricas pero más distintas las hago normalmente los que nos dedicamos a esto trabajamos mucho con tecnología web o sea las hago con HTML5 Javascript hay concretamente una librería que se llama D3 que es la que utiliza la mayor parte no todo el mundo pero es la que utiliza la mayor parte de la gente que permite hacer muchas de estas visualizaciones te da muchas herramientas para hacerlas más fáciles ¿Más preguntas? ¿Algo más? No veo que tampoco hay preguntas ¿Qué tipo de algoritmos utilizas a la hora de realizar los datos? Me gusta esa pregunta depende Depende porque es que hay problemas que los vas a solucionar calculando medias y desviaciones estándar y otras te vas a encontrar que no tienes distribuciones normales con lo cual vas a aplicar la mediana pero otros vas a hacer un principal component análisis para hacer una reducción de multidimensionalidad es muy difícil contestar a esa pregunta depende porque tienes tantas visualizaciones como problemas hay y tienes tantos algoritmos como problemas hay con lo cual tú lo que tienes que tener es tu toolset de algoritmos y librerías por ahí que te diga bueno pues hay veces cuando uno hace un clustering cuando visualiza grafos pues tengo demasiados nodos ejecuto un algoritmo de clustering de grafos para reducir el número de nodos depende depende muchísimo y esto de la visualización luego además porque por ejemplo me hablé porque parece un cuadro de arte el trimap el de las fotos de si son locales o si son turistas sí tú puedes ver más o menos pues sí pues por esta zona parece que las fotos son más de locales y por aquí turistas luego además hay que hacer el estudio estadístico evidentemente y de ahí va un poco de que va un poco la diferencia entre lo que es visualización de datos y el visual analytics en teoría el visual analytics es cuando tú utilizas visualización de datos para también ya contestar a nivel un poco estadístico de las correlaciones eso es por ejemplo esto que dices tú pues se puede incorporar en ese gráfico cuando uno selecciona una serie de fotos te podría dar pues el número de fotos de turistas etcétera etcétera evidentemente cuando no hay datos estadísticos por detrás cuando no es una visualización de visual analytics hay que pensar que lo que uno ve son patrones y luego si uno tiene que tomar una decisión que va muy en serio tienes que irte a la estadística y hacer un análisis de ver si esto realmente es descriptivo de lo que está pasando si tiene valor estadístico o no lo tiene ¿Más preguntas? Nada más Venga formulo yo una Venga ¿Qué le recomendarías a un futuro visualizador de datos? ¿Hasta qué punto necesita la estadística o hasta qué punto necesita la informática? ¿Análisis contra usabilidad contra interfaces? Esa es dura Esa es muy dura Esa es muy dura ¿Cuál ha sido tu background? ¿Tu background a llegar aquí ¿Qué cantidad de estadística ha necesitado y qué cantidad de informática? Concretamente el mío es dentro de lo vertical que soy en el mundo de la visualización yo soy muy horizontal es decir tengo un poco de todo entonces yo creo que tener un poco de todo es muy interesante porque ser alguien que entiende bien al usuario para pensar qué tipo de visualización tengo que hacer para que lo entienda y al mismo tiempo tener capacidad de estadística para pensar qué métricas tengo que calcular pues tiene mucho valor luego evidentemente también puede tener valor pues tener un estadístico que sea súper bueno y súper especialista en esto o el programador de turno que te programa esto súper bien pero sí que es cierto que el perfil del visualizador como tal suele ser bastante multidisciplinar aunque yo creo también que a medida que esto se vaya imponiendo más que es lo que espero que pase también va a haber gente porque luego aquí también hay diseño entonces lo que es evidente es que el que mucho abarca también poco aprieta uno tiene que posicionarse mi elección fue posicionarme un poco en todos para dedicarme a la visualización en general luego habrá quien sea el especialista en la programación web de visualizaciones o el analista de turno hay que pensar un poco desde luego si uno no tiene todo el perfil hay que construir un equipo que los tenga todos y evidentemente que cada miembro del equipo tenga un mínimo de idea del resto de cosas es interesante para que puedan hablar entre sí claramente no hay más preguntas ¿y esos diseños cumplen algún tipo de pauta de accesibilidad? ¿para gente discapacitada? también pregunta muy genérica en este caso estas visualizaciones que te he enseñado ninguna lo tiene pero se debería hacer si el público al que tú accedes o vas a acceder potencialmente lo puede ser evidentemente eso va a tener un coste importante y habría que conseguir que todo el mundo fuera capaz de asumirlo pero sí evidentemente hay que pensar en eso con todo esto ahora del big data y demás este tipo de información que has puesto en gráficos es una información más o menos tan flexible porque son cifras son conteos pero cuando es la información que se extrae ahora de publicaciones cantidad de me gustas gustos por aquí por allá todo eso que no es algo tan factible como un conteo o datos todo eso también habrá que desarrollar las herramientas de visualizar a ver si te refieres a volumen de información que lo que tengo yo no es un volumen sino tipo de información hay que traducirla de alguna forma y que no es dentro de una variable y misdata hay varios evidentemente hay que pensar que visualización va a representar lo que yo quiera por ejemplo si tenemos varias métricas de lo mismo vamos a tener una tasa multidimensional vamos a tener que pensar en una visualización que permita representar datos multidimensionales evidentemente al final lo que tenemos que tener son números que tengan un sentido y que nos cuenten algo y eso lo tenemos que trasladar a una imagen que nos ayude a captar ese algo que esos números cuentan entonces tienes que pensar exactamente qué es lo que quieres ¿sí? ¿te ha respondido a la pregunta? sí, sí pero si son métricas subjetivas ¿cómo las pone? si son subjetivas son subjetivas entonces claro pero así es la vida cuando tienes datos subjetivos entonces el tema es que cuando estamos hablando de datos puede haber una objetividad detrás luego hay que pensar en esos datos cómo se han extraído etcétera si tú tienes una métrica subjetiva pues vas a entrar en una métrica subjetiva y tienes que contar por algún lado que eso es subjetivo por ejemplo lo de las series de algún modo eso es subjetivo pero bueno yo lo que digo es así está mis series en base a lo que vota esta gente yo digo que lo vota esta gente hay que intentarse transparente con los datos que muestras porque si no uno puede mentir muy fácilmente pero esa es la idea esa es la idea evidentemente hay que intentar maximizar la verdad que cuentas en esta vida no hay yo creo que no hay una sola verdad en casi nada pero hay que intentar contarla entonces uno en la medida de lo posible tiene que ir a buscar aquellos datos que cuenten la verdad que por lo menos lo es para uno intentar ser transparente y honesto y contar que hoy tampoco lo hemos visto pero es muy fácil mentir con visualización es muy fácil engañar porque la visualización como os decía ataca nuestra percepción con lo cual yo cambio colores y voy a cambiar vuestra manera de entender esos datos hay que pensar en todo eso ese es el trabajo del analista de turno no preguntas pues nada estamos por finalizar la charla gracias Víctor muchas gracias a vosotros gracias